Ya tenemos titular del día, Pedro Sánchez ha vuelto a mentir. Dije, no voy a decir nada sobre lo que he hecho esta mañana, sobre la declaración que he hecho esta mañana. Pues yo le voy a decir una cosa, usted ha vuelto a mentir, una vez más. Decía que iba a colaborar con la justicia y no solo no colaborar con la justicia, sino que se saca de la manga una querella contra el juez peinado. Pero, toma ya, en un escándalo internacional sin precedentes, este señor que ha sido llamado a declarar, lógicamente porque su mujer está imputada y porque el señor Barrabés le ha dicho al juez que en determinadas reuniones estaba en determinadas reuniones en Moncloa, el juez le manda a testificar y dice que se está bulenando sus garantías. Y dice también que los autos o las acusaciones que está haciendo el señor peinado a su mujer son muy abstractas. ¿Y a usted qué le importa si son abstractas o no? Si usted va como testigo, esa querella la tendría que haber puesto Camacho, ¿no? Y luego una querella, amigos, que luego les va moviendo. O sea, porque luego el juez peinado le da notoriedad a todos los autos, porque el juez peinado no ha aplicado bien la ley de enjuiciamiento criminal. Ellos se ajustan al artículo 412.2, que decía que tenía que ir por escrito, en el caso de que el señor presidente del gobierno hubiera conocido los hechos como presidente del gobierno. El juez peinado ha dicho que va como testigo, no como presidente del gobierno, sino como marido de la imputada. Pero Pedro Sánchez ya dijimos que implícitamente estaba reconociendo ese delito, ese delito de tráfico de influencias, de presunto tráfico de influencias. Y es que, amigos, lo que tiene en la cabeza el juez peinado, lo que se le pasa a la cabeza el juez peinado es que dice que puede haber pruebas de que Sánchez puede haber utilizado Begoña Gómez como la testaferro de un negocio de características muchísimo más grandes a lo que hasta ahora estamos viendo. Y todo esto siempre presuntamente. Porque Sánchez, ¿qué es lo que ha hecho hoy? Pues reírse de todos los españoles, reírse de toda la justicia, atacar directamente al Estado de Derecho, utilizando, amigos, atención, utilizando los recursos del Estado, como es la abogacía del Estado, para intentar salvar a su mujer y salvarse él. Y ahí habrá que ver si ha cometido un presunto delito de malversación de fontos o la abogacía del Estado está actuando de forma prevaricadora, a sabiendas de que hay un hecho injusto. Luego lo veremos con los abogados. Pero lo que estamos viendo con Pedro Sánchez es un ataque directo a la libertad. Ha dicho a todo el mundo, señores, si se meten conmigo voy a utilizar todas las estructuras del Estado, todas las estructuras del Estado contra ustedes. Y lo está utilizando con el juez peinado. Utilizando todo, todo lo que se tiene a su alrededor. Hablamos de Maduro. Sánchez ya está actuando como Maduro. No solo está utilizando la Fiscalía, está utilizando la abogacía del Estado, está utilizando la prensa, el gobierno para atacar a un juez. Porque sabe que si ese juez sigue las investigaciones, amigos, caerán su mujer y caerán él. Y no va a dejar el gobierno si previamente este señor no acaba con el juez peinado. Y estamos esperando todavía que salgan los partidos políticos a defender al juez peinado. Que salga el Consejo General del Poder Judicial para defender al juez peinado. Lo estamos esperando. Estamos esperando que salga a defender a un hombre valiente. El cual quieren acabar con él. En un hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Porque esto de la querella, amigos, es un auténtico escándalo. Y luego lo veremos. Pero, atención, que Pedro Sánchez ha estado hoy con el rey. Ha despachado con él. Ha llegado tarde. Y la reunión ha sido muy larga. Atención las informaciones que nos llegan. La reunión ha sido más larga de lo normal. Más de dos horas hablando con su majestad el rey. Y atención, que las fuentes que nos llegan dicen que esa reunión tan larga podría estar la petición de su majestad el rey a Sánchez de que abandone de una vez por todas este espectáculo dantesco. Y podría haber elecciones en el verano. Aprovechando que Puigdemont va a abandonar a Pedro Sánchez en su ley de presupuestos convocar elecciones. Porque, ojo, Puigdemont ya ha dicho que no quiere que Illa sea presidente de la Generalidad. Y hoy se ha anunciado el acuerdo. El infame acuerdo de Illa con la Esquerra Republicana para que sea presidente de la Generalidad. Ojo, luego hablaremos de eso. Pero ya les adelanto una cosa. Ya les adelanto una cosa. Directamente lo que van a hacer es que, por ejemplo, la Selección Catalana de Fútbol juegue Mundiales y Eurocopa. Pero hoy es un día y luego tendremos a los abogados de la acusación que no las han dejado estar en ese acto de la testifical de Sánchez aquí con nosotros. Pero es que, ojo, hoy tenemos que aplaudir a Pilar Alegría. Hoy tenemos que aplaudir, amigos. Si hiciéramos un test o una encuesta del tonto muy tonto y luego del súper tonto, pues después del súper tonto estaría Pilar Alegría. Después del espectáculo dantesco de señor Sánchez de no declarar, de mentir y su silencio cómplice para no decir nada que le perjudique a su mujer. Ojo, para no decir nada que perjudique a su mujer. Por lo tanto, está reconociendo implícitamente que su mujer, detrás de su mujer, hay tela que cortar. Lo reconocía en la carta, incluso se autoinculpaba en la carta diciendo que él no podía separar sus momentos de presidente de gobierno como de marido. Pues de alguna forma afirmando que si hubo un delito de tráfico de influencias, él estaba en ese delito. Pero Pilar Alegría, amigos, es un espectáculo sin precedentes. Escúchenla. Hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo que es erosionar la imagen del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno en base a un no caso. En base a un no caso. También les diré toda nuestra confianza y toda más nuestra tranquilidad. Porque somos perfectamente conscientes que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. A cada uno en su sitio. Bueno, esta mujer ya... O sea, ¿cómo podemos tener una portavoz del gobierno hablando de en base a un no caso? Pero tú que sabes ignorante de la vida. ¿Y en qué afecta al gobierno de España como tal? ¿Está imputado el presidente del gobierno? No. Que salga la portavoz del PSOE y que diga las tonterías que dices tú. Pero tú, que eres la que representas a todos, a ver si te enteras, ignorante de la vida. Representas a todo el mundo. Tú no puedes hablar como si fueras la portavoz del PSOE en Moncloa. Pero es que lo peor de todo, en base a un no caso. Pero ¿cómo que no caso? Es que no está imputado Barrabés, no está imputado Goyache, no hay cartas de recomendación de Begoña Gómez, no está imputada Begoña Gómez, no hay un informe directamente de la Complutense que habla de que se ha podido cometer un delito de apropiación indebida, no han salido facturas donde puede ser también imputada Begoña Gómez por malversación de fondos públicos y usurpación de funciones. Si es que esto es de hablar a borear. Y además, tráfico de influencias y además, amigos, otros delitos que están por salir. Porque esto ya está bien la broma. Ya está bien la broma. Y si queríais querellaros contra el juez Peinado, hacerlos con el abogado del Partido Socialista o con el Camacho, con el inútil del Camacho, hacerlo con eso, no con el dinero de todos los españoles. Y de una forma infame. Porque no, no hay derecho al cual se tiene que atener la abogada del Estado para defender a la institución de la presidencia de gobierno. Lo único que le han hecho es que vaya a testificar. No hay ningún auto que le perjudique. No ha hecho nada que le perjudique y nada que podáis probar. Pero, amigos, la verdad que hoy Tellado ha estado sembrado y ha dicho que el silencio de Sánchez es directamente el silencio de un culpable. El silencio de alguien que tiene que ocultar muchas cosas. Porque, amigos, cuando algo, alguien no teme nada, testifica y no pasa nada. Cuando Sánchez calla es que oculta los presuntos delitos de su mujer. Veanle, a ti ya. Es evidente que Sánchez, su familia, su partido y su gobierno están acorralados por la corrupción. Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él dice. Pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción, está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Sánchez y Gómez han convertido el Palacio de la Moncloa en una especie de co-working, en un centro de negocios, al servicio de intereses de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad. Pues ahí lo tenemos, amigo, ahí lo tenemos. Es que ha utilizado la Moncloa como una especie de centro de negocios, al servicio de que presuntamente su mujer y, lógicamente, él, se hicieran cada vez con más dinero. Porque es que, amigo, no hay dónde cogerlo. El caso de Begoña Gómez, no hay por dónde cogerlo. Para que primero estaban que era un bulo, que era mentira, que no sé qué, ahora que no hay caso. Pero oiga, dejen ya de insultarnos, de llamarnos imbéciles. Pero ojo, hoy Nacho Cano, atención, acusa directamente al gobierno bolivariano de Sánchez y digo bien, gobierno bolivariano de Sánchez, porque 48 horas después, después del robo, después del fraude, después del golpe de Estado que ha dado Maduro contra el pueblo venezolano, Sánchez calla. Pero eso sí, ahí sí que han empezado los jueces a tomar dirigencias contra el señor Nacho Cano en una persecución política sin precedentes, en una persecución política sin precedentes y ordenada, como ustedes saben, desde arriba. Escúchenlo. Todo esto, señores, es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público, ellos sí que mueven dinero público de todos nosotros para gastárselo en sus historias y yo cada vez que me den voy a salir porque no tengo nada que ocultar porque llevo ya siete presidentes y yo sigo y este pasará y yo seguiré. Y yo lo que doy es trabajo, canciones, alegría y no tengo nada que ocultar. Pues ahí tenemos, amigos, mientras la gente que trabaja, la gente honrada, la gente que crea trabajo, la gente que crea riqueza perseguida por este gobierno bolivariano y criminal, pues lógicamente luego está la gente que roba la gente que da golpe de Estado beneficiados por el gobierno. Si es que lo... Está claro. Cuando los ladrones llegan al poder, amigos, se acabó la democracia. No tengo nada más que decir. Y es que de ladrones tenemos que hablar de Venezuela, de los padrinos de Pedro Sánchez, de los maestros de Pedro Sánchez y de su gobierno, amigos. Un golpe de Estado constante, 25 años de genocidio, de crímenes, de torturas, de persecución, es lo que está viviendo Venezuela. Pero ojo que atención, las noticias que nos llegan, hay una rebelión sin precedentes en Venezuela. Policías que se unen a los manifestantes y atención, esa gran manifestación que puede enfrentarse a la otra manifestación de Maduro. Maduro está contra las cuerdas después de que Corina Machado sacara los verdaderos resultados que hablaba de casi el 73% de los votos a favor de la oposición y el 22% a favor de Maduro. En definitiva, amigos, un escándalo que calla el gobierno de Sánchez y encima su vicepresidente, la señora, iba a decir, la señora del oro, no, la señora Yolanda Díaz directamente dice que hay que reconocer los resultados. Vean las manifestaciones que en estos momentos están viendo en Venezuela. Casi 50 personas han sido detenidas y una persona muerta en las últimas horas en las protestas postelectorales en Venezuela, según ha confirmado la ONG de Derechos Humanos de Venezuela, Foro Penal. A este balance se suma que al menos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han resultado heridos en el marco de las protestas que han tenido lugar en varias localidades de Venezuela en protesta por la polémica reelección de Nicolás Maduro en los comicios celebrados este fin de semana. Los manifestantes partidarios de la oposición han salido a la calle para protestar por el resultado, calificándolo como un fraude electoral y derribando al menos cuatro estatuas de Hugo Chávez. En este sentido, las autoridades han acusado a los opositores de cometer actos criminales y terroristas, mientras que desde la oposición han asegurado que son expresiones de ciudadanos frente a un régimen ilegítimo. Por el momento, ambos bandos han convocado a sus simpatizantes a manifestarse durante la jornada de este martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!